¿Ahora es cierto? No se Bueno, es probable que esté la Montemariano, pues Es probable que esté la Montemariano La Roca está pelo, gana una vez cada vez Va a poder Ludovico el tapé Sí Pero la gente viene más de Mariano Es el ley de allí, creo, ¿no? Es el ley de allí Es el ley de allí Es el ley de allí Es el ley de allí